Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de los accesorios indispensables para la Sony A7III Hola que tal como están José Luis Tamás de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a platicar acerca de los accesorios indispensables para la A7III La semana pasada ya habíamos platicado esta cámara y habíamos hablado acerca de que íbamos a hacer una comparativa entre esta y la Pocket Sin embargo mucha gente nos pidió que habláramos acerca de los accesorios indispensables para esta cámara Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy Sin embargo antes de eso queremos recordarles a partir de lunes tenemos nuestra cobertura de NAB desde Las Vegas Donde platicaremos y mostraremos todas las novedades en términos de equipo profesional de video, luces, etc Ahora lo haremos en Instagram a través de CineGital.tv Por lo que los invitamos a seguirnos en CineGital.tv en Instagram donde estaremos subiendo contenido Nos vamos a enfocar primariamente en Instagram en esta ocasión Vamos a subir algo de contenido obviamente a YouTube en menor medida Pero probablemente un poquito más a Twitter, un poco a Facebook, pero básicamente en Instagram Entonces los invitamos a seguirnos en Instagram si quieren conocer más acerca de todas las novedades que se presentarán en NAB a partir de este lunes Y bueno, vamos a entrar al tema de hoy Vamos a platicar acerca de los accesorios indispensables para trabajar con la A7III La A7III ya habíamos hablado la semana pasada, a diferencia de la Pocket requiere muchísimo menos accesorios Podemos irnos muy básico y utilizar solamente lo indispensable ¿Qué es lo indispensable en esta cámara? Lo primero, baterías Necesitamos comprar por lo menos una batería adicional Esta batería es la FZ100 de Sony Son la nueva gama de baterías Esta la integraron en la A7R III y en la A9 y bueno y ahora en la A7III Y es una batería que nos da más o menos dos horas y media de grabación de video 710 fotos fijas aproximadamente Entonces es una batería que nos dura muchísimo Necesitamos por lo menos dos Una que viene con la cámara y una adicional Hay un tema importante con las baterías Las baterías genéricas En el momento en el que las insertamos La cámara nos dice que no puede trabajar con ellas O que no nos garantiza la funcionalidad Y no hay comunicación Entonces hay que evitar baterías clon Siempre utilizar baterías originales para no tener ningún problema Donde sí podemos ahorrar dinero es en el cargador No necesitamos utilizar el cargador de 88 dólares Podemos utilizar un cargador genérico como este de Wasabi Power Que se puede conseguir en Amazon muy fácil Este y es mucho más económico Entonces necesitamos un cargador Y necesitamos una batería adicional a la que ya trae Porque la cámara no incluye un cargador Y solamente incluye una pila Eso es una ventaja y desventaja Podemos cargar la batería directamente a nuestra cámara Utilizando cualquiera de las dos entradas USB que tiene La cámara tiene un par de entradas USB en la parte de aquí abajo Una USB-C y una micro USB Entonces por ahí podemos cargar la cámara E incluso podemos trabajar con la cámara Conectada a un eliminador de corriente USB O a un banco de baterías de estos de los que se utilizan para celulares Entonces nos sirve porque también podemos estar cargando una batería Cargando la batería y trabajando al mismo tiempo Entonces esto es pues un pro y un contra Sin embargo sí es recomendable un cargador Y por lo menos una batería adicional Entonces estas son de las cosas indispensables Otra cosa básica con este tipo de cámaras Es el uso de filtros de densidad neutral Si nosotros queremos controlar la profundidad de campo En este tipo de cámaras Que es uno de los atractivos importantes Necesitamos tener alguna forma de controlar la luz Y recordemos que en este tipo de cámaras Aunque podemos jugar con la velocidad del obturador No es recomendable para video La velocidad del obturador es muy útil En fotografía fija Sin embargo para video siempre tiene que estar Al doble de nuestra velocidad en cuadros por segundo Entonces cuál es la otra forma de controlar la cantidad de luz Que llega a nuestro sensor Utilizar filtros de densidad neutral En este caso tenemos un juego de filtros de densidad neutral De una compañía que se llama Gobi Estos son fijos Hemos platicado ya acerca de los filtros de densidad neutral variable En este caso son filtros fijos Y lo que está muy interesante en estos Es que es un paquetito muy compacto Viene un ND2, ND4, 8, 64 12, 4, 8, 64 y 1000 Entonces vienen todos los filtros Que nosotros prácticamente necesitamos En este cilindro viene con una cubierta de metal Y nosotros vamos desenroscando El filtro que nosotros querramos Para colocarlo directamente en nuestra cámara Si nosotros así queremos ¿Por qué utilizar un filtro de densidad neutral fijo En lugar de utilizar uno variable? La realidad es que con este no tenemos que estarnos peleando Porque vaya a haber algún problema En términos de la imagen Los filtros de densidad neutral variable son muy útiles Sin embargo pueden llegar a presentar algunos problemas Si nos salimos del rango Recordamos que los filtros de densidad neutral variable Tienen un rango sobre el cual podemos operar Entonces siempre cuando estemos dentro de ese rango No tenemos problema Si nos salimos de ese rango Podemos empezar a ver algunas cosas extrañas Aquí tenemos un filtro de densidad neutral variable También de esta empresa Gobi Que si no quieren utilizar filtros fijos Se puede utilizar sin ningún problema Siempre y cuando respetemos este tema Que les digo de el rango Estos generalmente tienen aquí Indicado un mínimo y un máximo Siempre y cuando estamos dentro de ese mínimo y máximo No tenemos problema Sin embargo si nos salimos tantito Entonces ahí sí podemos tener algún detalle Vamos a hacer un review detallado De estos filtros de Gobi Y vamos a comparar tanto el filtro de densidad neutral variable Contra el filtro de densidad fijo Entonces vamos a platicar de esto un poquito más a detalle Y mostrarlo Entonces filtros de densidad neutral variable Baterías Eso es indispensable Otra cosa indispensable son las tarjetas de memoria Una tarjeta de 64 GB nos da 130 minutos de video en 4K Entonces pues a lo mejor con dos tarjetas salimos No necesitamos mucho más de dos tarjetas Sin embargo sí es recomendable que sean tarjetas UHS-3 Recordemos son las que tienen dos filas de pines Y que sean U3 U3 son las que tienen garantizado Para poder trabajar en 4K Y poder trabajar en el modo ráfaga Para efectos de foto Entonces de preferencia que sean U3 Si utilizan otro tipo de tarjetas A lo mejor para foto pueden funcionar Si a lo mejor en 1080 en algunos codecs funcionan Sin embargo no es recomendable estar corriendo riesgos Es mejor utilizar tarjetas U3 De preferencia UHS-2 La cámara tiene dos slots Entonces podemos tener dos tarjetas sin ningún problema En este caso nosotros tenemos dos iguales Aunque uno de los slots no es UHS-2 Es solamente UHS-1 Pero con eso tenemos Y bueno adicional a eso que necesitamos Obviamente un lente Ya habíamos platicado un poquito acerca de este lente Este es el 28-75 2.8 de Tamron Es probablemente el lente de buena calidad Más económico para este tipo de cámara Que nos cubre todo el rango Prácticamente tenemos desde un abierto Un medio para poder hacer A lo mejor algo de retrato Y un zoom cortito Entonces si solamente tienen un lente Yo creo que esta es la mejor opción Es recomendable comprar la cámara en la versión solo cuerpo El lente stock no es la mejor opción Yo creo que esta es una mucho mejor opción Y no es tan caro Y básicamente con eso podemos trabajar Todo lo demás que tenemos montado en la cámara Son accesorios opcionales Obviamente muy funcionales Pero opcionales ¿Cuál sería el primer accesorio de los opcionales que yo compraría? El rig En este caso el cage este de small rig ¿Cuál es la ventaja del cage? Nos protege perfectamente bien la cámara Nos da mucha protección para que la cámara se mantenga protegida Pero sobre todo nos da muchos puntos de montaje En este caso como podemos ver Tenemos montado una serie de accesorios Que solo en cámara no los podríamos tener montados Porque la cámara solamente tiene una zapata Entonces en este caso tenemos una zapata aquí Tenemos aquí la posibilidad de montar una manija Y en esta manija tenemos otra zapata Y tenemos aquí múltiples entradas de un cuarto pulgada Múltiples entradas de un cuarto pulgada Para poder montar un brazo como en este caso O cualquier accesorio adicional Entonces esto resulta muy funcional Y no es tan caro La experiencia que tenemos con los cages de small rig Es bastante buena Es equipo muy económico En comparación a otras marcas Y la calidad es sumamente buena Esto se puede conseguir sin problema En la página de small rig Se puede conseguir en muchos lugares Y los hay prácticamente para cualquier tipo de cámara A un precio muy económico Y podemos irlos armando Con distintos componentes De acuerdo a lo que nosotros tengamos E ir haciendo como un lego Y montando piezas Para armar el tipo de rig Que nosotros querramos Entonces esa sería Como la primera sugerencia En términos de audio Nosotros tenemos montado aquí Un receptor de la serie UWPD de Sony Porque es lo que nos sirve Sin embargo podemos utilizar Un video mic pro De Rode Un video micro O alguno de estos micrófonos de Rode Para capturar audio ambiente Y grabar el audio en doble sistema Si nosotros así queremos Y conectarlo a través de la entrada De 3.5 que tiene Tenemos salida para audífonos Entonces obviamente Unos audífonos Si vamos a estar grabando El audio en cámara Es recomendable Si vamos a grabar el audio En una grabadora externa Obviamente los audífonos irían Con nuestra grabadora externa Tenemos montado aquí un monitor Este es un monitor muy sencillito Es un monitor muy económico Este de los que venden en Amazon Esto también funciona No es indispensable Sin embargo si quieren Hacer video o tipo vlog Etcétera Y quieren verse Ustedes mismos a cuadro Si se necesita un monitor Porque la cámara Como lo platicamos la semana pasada No permite girar la pantalla Permite subirla Y permite bajarla Pero no permite girarla No permite rotarla Entonces si quieren ver Qué es lo que están haciendo Se necesita por fuerza Un monitor adicional Entonces esto Dependiendo del tipo de trabajo Que vayan a hacer Si no necesitan grabarse Ustedes mismos Obviamente no es No es necesario Y la otra cosa Que nosotros tenemos montado aquí Es una lamparita Esta es una lámpara De aperture Es una lámpara compacta Que nos ayuda Para efectos de hacer trabajo Run and gun Entonces Por run and gun Me refiero Donde vamos a llegar Con la cámara Y vamos a grabar En un stand O alguna cosa por el estilo Creo que esta es una Buena alternativa Como se los comento Es un accesorio adicional No es indispensable Indispensables Son los primeros Que platicamos Todos estos Son accesorios adicionales Y yo creo que con eso Básicamente podemos trabajar Entonces Un lente Baterías Tarjetas de memoria Y filtros de densidad neutral Y con eso podemos trabajar Todo lo demás Es accesorio Pero Creo que La realidad Es que por la cantidad De accesorios Que necesitamos El costo De esta cámara Pues es Incluso Igual O a lo mejor Hasta menor Que el costo De la pocket Que es un punto Que vamos a tener Que considerar La próxima semana Cuando platiquemos Acerca Del comparativo De estas dos cámaras Entonces es todo por hoy Si tienen alguna duda O algún comentario Por favor Citen la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas La próxima semana No tendremos programa Porque estaremos Haciendo todo el tema De la cobertura De NIV Pero la semana siguiente Estaremos de regreso Como se los comentábamos Al principio Los invitamos a seguirnos En Instagram En Arroba Cinegital.tv Para Seguir toda nuestra cobertura Desde NIV En Las Vegas Si tienen alguna duda O algún comentario Por favor Citen la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamez Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adiós Muchas gracias por ver Cinegital.tv Si te interesan Este tipo de contenidos Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Puedes ver el contenido Relacionado que tenemos Para ti También te invitamos A visitar nuestra página En www.cinegital.tv Y seguirnos En nuestras redes sociales ¡Gracias!